Gracias a la voluntad, tanto de la doctora María Luján González, prorectora como nuestra prefecta, pues prestas a suscribir este convenio de cooperación académica, en donde va a ser beneficiada todo el personal de la prefectura, sus familiares incluso, es muy importante acceder a las carreras tecnológicas que ofrece la Universidad Católica de Ecuador. Eso es un paso muy importante para instruirnos académicamente, profesionalmente. Por eso quiero dar la cordial bienvenida a este acto tan importante, ser testigos de este convenio interinstitucional. Dentro de la línea que ya viene desarrollando nuestra Universidad a favor del desarrollo educativo, social, económico, sanitario, medioambiental, en todos los ámbitos de esta provincia de Santo Domingo, es para nosotros un inmenso honor abrir toda la gama de carreras de tercer nivel de educación superior en el ámbito de las tecnologías y de las tecnologías. El valor más importante de la institución es su talento humano, es lo más importante. Entonces, que el GAP Provincial, liderado por su prefecta y por su viceprefecto, estén firmando este convenio con la PUC de Santo Domingo para potenciar el talento humano del GAP Provincial, yo pienso que es enormemente estratégico, porque si se forma, si se potencia, si se ayuda e impulsa a todo el personal del GAP Provincial, sabemos que todos los planes, todas las acciones, todos los programas, toda la alta visión de este GAP Provincial tendrá un impacto enorme. si cuesta con un talento humano debidamente preparado. Gracias realmente a la Universidad Católica nuevamente por abrir estas oportunidades a la ciudadanía y hacerlo con nuestros funcionarios del GAP Provincial a través de este convenio. Pero de la misma forma, pensar también en que nuestros familiares pueden lograr este descuento también. A su vez decirles que podemos hacer con descuento al rol también que se ejecute este convenio y a su vez los anticipos de sueldo estarán disponibles para nuestros funcionarios que se animen a estudiar y que se animen también a preparar a vuestros hijos y de esta manera pues creo yo firmemente que estamos fortaleciendo el GAP Provincial, que estamos fortaleciendo la empresa Santo Domingo Construye y estamos fortaleciendo nuestras familias. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.